Ingresó el ómitor. Se da la partida de la segunda del programa. De inmediato toma la punta Bocé. A su costado se va ubicando por el centro de la pista Huracán Lolo que iguala y domina. Quedó Huracán Lolo adelante, segunda Bocé. En el tercer puesto va ubicándose por el medio Black Dejer, a continuación Brangelina. Luego marcha Florcita, Strong Temper. Luego viene ubicándose Peluchín. Van ingresando al poste de los 900. Huracán Lolo con ligera ventaja. Black Dejer ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto quedó Bocé. En el cuarto lugar Brangelina. En el quinto puesto, mejorando por el medio, se aprecia a Númitor junto con San Marco. Van ingresando así a los últimos 600 y ha dominado Black Dejer. Black Dejer ha quedado en la punta, segundo Huracán Lolo. En el tercer puesto por fuera, Bocé. En el cuarto lugar, Brangelina. En el quinto puesto, Strong Temper. Y en el sexto lugar, Peluchín. Faltando 300 para la meta, Bocé por fuera ha entrado a dominar. Bocé ha quedado en la punta. En el segundo lugar, Black Dejer. En el tercer puesto, por dentro, Brangelina. Último 100. Bocé es el que marcha en la punta. Bocé, cuerpo y medio, Brangelina pasa al segundo lugar. Van llegando a la meta. El tercer puesto para Black Dejer. Cuarto Númitor, Nuevo Cite, Pichu, Peluchín, Huracán Lolo. A continuación, finaliza San Marco. Gana la segunda carrera de programa. El número 8, Bocé. Con la monta de Juan Eugenio Enríquez.